Bienvenidos a todos a una nueva emisión de Iluminidad Televisión. Mi nombre es Bruno y hoy tendremos con nosotros a Fernando Calle Valencia y Sandra Vélez que nos van a estar hablando un poco sobre el despertar de la conciencia, la emancipación de la conciencia, descubrir los dones, atributos que nos permitan vivir la experiencia crística. Bueno, como ya saben, en todos nuestros vivos pueden realizarnos preguntas, pueden dejarnos sus preguntas a través de nuestro box de preguntas que es el que está aquí abajo con el simbolito de interrogación. Nos pueden contar desde donde nos ven. También nos pueden contar un poco qué es lo que les gustaría que hablemos en las próximas entrevistas. Y no se olviden de seguirnos en nuestro Instagram como arroba luminaria y televisión y de compartir nuestros contenidos del canal de YouTube. También darnos me gusta y poder compartir estos contenidos para que nuestros conocimientos lleguen a más y más personas alrededor del mundo. Antes de invitarlo a Fernando y a Sandra, les cuento un poco quiénes son ellos. Sandra Vélez es administradora, coach emocional y terapeuta biodecodificadora. Y Fernando Calle es psicólogo social, psicoanalista, escritor y poeta. Ambos son difusores de la conciencia cristal. A ver, creo que aquí ya lo tenemos. A ver, a ver. Hola, Fernando. Hola, Sandra. Un gusto. Bienvenidos a la pantalla de Luminaria. Hola, qué gusto. Hola, Bruno. Buenos días a todos. Buenos días. ¿Cómo se encuentran? ¿Todo bien? De maravilla, sí. Bueno, me alegro. Un placer tenerlos con nosotros. Y bueno, para arrancar me gustaría preguntarles ¿Cómo comenzaron su camino en esto del despertar, de la conciencia y todo lo que hacen? Qué bonito, Bruno. Una pregunta muy pertinente. Bueno, yo tuve claro desde un principio a qué venía esta existencia, ¿no? Y tomé la vida del psicoanálisis y desde los 20 años ya tengo 55. Llevo 26 años en la práctica analítica. Y bueno, por ahí se ha venido abriendo el camino de la sorpresa, la magia de la existencia. A mí me ha sorprendido mucho que dilapidemos la existencia de los seres humanos, echándonos a perder en la enfermedad, el síntoma y el conflicto, ¿cierto? Desde ahí el aporte ha sido enorme, tanto en comprensión para mí como en lo que ha sido el querer irrigar ese deseo de que aprendamos a despertar la vida. Bueno, Bruno, ¿qué te cuento? Mi despertar comenzó en el 2012, 10 años, digamos despertar ya siendo consciente de que había algo en mi vida, en lo personal que se estaba moviendo y vinieron cambios muy fuertes, relaciones que se rompieron, me salí un poco pues de todo, me fui saliendo poco a poco como del sistema empresarial donde estaba y había algo que me tenía como, bueno, Sandra, pues hoy me dicen Sandara, es mi nuevo, mi nombre espiritual, mi nombre con el que me identifico, sabía que había algo que iba a empezar a hacer, ¿cierto? que iba a empezar a realizar y que tenía que ver también con todo lo que había vivido. Y cinco años, hace cinco años me encuentro con Fernando, en el cual todo lo que él estaba haciendo con Emanciparte empezó a resonar de una manera muy bonita en mi vida. Y digamos que empezó ese motor también de cambio, digamos que ya no es de profesión sino de vida y empiezo entonces con la biodecodificación, intuitivamente lo hacía desde mi trabajo cuando me certificé como coach y pues yo capacitaba equipos de trabajo y siempre era desde el ser, desde el valor, entonces digamos que ya lo traía pero no me había dado cuenta. Y ahora lo hago más consciente. Gracias, tú. No, gracias a ustedes. Antes de seguir quería pedir si podían correrse un poquitito más para atrás para poder tenerlos a los dos bien ahí en cámara. Muy bien. Un poquitito más. Ahí está mejor. Ahí estamos mejor, ahí vamos mejor. Bueno, y mi siguiente pregunta justamente es, ya que ustedes son ambos difusores de la conciencia cristal, ¿qué es la conciencia cristal? Ah, qué maravilla. La conciencia crística, cuando Cristo Jesús vino a la Tierra, vino a recordarnos que somos crísticos. ¿Qué es un ser crístico? Aquel que goza de la transparencia del corazón. Pero también es crístico aquel que tiene las cualidades o características de la fuente, ¿cierto? Esto es potente porque es como a la vez que participamos de la sensibilidad, en sensualidad, en la magia de la vida, pues también portamos las cualidades de los seres paradisiacos, ¿cierto? ¿Cuáles son los seres paradisiacos? Aquellos que se dice crearon esta realidad. Entonces desde ahí recordándole a la gente que somos los mismos creadores. Es hermoso porque esta conciencia cristal lo que nos lleva es a reconocernos en la esencia que somos. Realmente somos un cristal, todos como seres humanos, y nos lleva como a que empecemos a despertar y a reconocernos en nuestros valores, en nuestros dones y talentos, en saber de que el reconocer no es de afuera, el valor no es de afuera, y eso pues lo vamos puliendo a medida que nuestras propias experiencias y vivencias en la vida empezamos a encontrar ese propósito, el por qué vivimos tales circunstancias, el para qué la vivimos, y nos vamos dando cuenta que la existencia tiene un sentido y es ahí donde ese cristal interno empieza a florecer y le encontramos la alegría y el hecho del por qué estamos aquí, para qué, en nuestra existencia. Qué bien, Nick. ¿Cómo es esto del despertar del ser crístico? ¿Cómo iniciar el despertar de la conciencia? ¿Cómo podemos hacerlo? Sí. Yo no relacionaba el psicoanálisis con la vida espiritual, me parecía como que el psicoanálisis se aterrizaba en la vida concreta, emocionando el sujeto, en la vida cotidiana, y entonces lo de la espiritualidad me parecía como algo por allá como místico, religioso, extraño, y empezaron a suceder una serie de situaciones en mi vida que me conectaron con la cuarta dimensión, el mundo de los muertos, y empecé a sentir la presencia, sobre todo sensitiva, de seres encarnados, sintiéndolos a distancia, y me invadían de una manera terrible. Fueron cuatro años de sufrimiento porque no sabía qué hacer con eso, hasta que al fin pude aceptar de que eso era parte de la espiritualidad. Y de ahí, pues, se fueron despertando como sensibilidades en conexión con lo que es más propio y lo más extraño, que también en el psicoanálisis lo llevamos ello, ¿cierto? Lo más propio y lo más extraño es aquello que, considerando lo ajeno, me pertenece. Perteneciéndome, tal vez no lo reconozco, ¿cierto? Y ahí se abre a la relación con el uno, todos somos uno. Entonces, miren, la espiritualidad es conectividad. Saber que el árbol es una versión diferente de mí mismo, y yo soy una versión diferente del perro, y en ese sentido, entonces, vamos despejándonos por la existencia. A mí me ha parecido grandioso porque, aparte de esta conexión, pues, con la espiritualidad, la poesía siempre me llamó la atención. Y es la magia que aquí se conecta con esto de la espiritualidad. A mí me decían, pero es que no hay nada más espiritual que la poesía. Pero yo que tiene de espiritual la poesía. El arte de hacer versos, no, es que se basa fundamentalmente en el sentido mágico de la existencia. De la conexión. De la conexión, exacto. Es muy bello porque cuando hablamos del despertar, yo lo percibo, a diferencia de Fernando, yo desde pequeñita, siempre percibía seres otras, como otras dimensiones. Aún así, digamos que no lo hacía tan consciente, o más bien en el miedo, no lo quería hacer real, o sea, no lo quería ver como algo real. Y pienso que todo llega en su momento. Entonces, cuando llega como esa, siempre esa pregunta interna, interna y esa protección de querer protegerme porque busqué ayudas para no sentir, para no percibir, me estaba dando cuenta que estaba huyendo de algo que se me había dado o que ya había evolucionado como un don. Entonces, me parece hermoso porque digamos que estamos en un momento como humanidad donde muchos están percibiendo y sintiendo más allá de lo que nuestra mente primaria, nuestra mente razonal, nos lleva a ver, ¿cierto? Entonces, nos salen las cosas ya de lo racional. Y ahí está esa mente abstracta, esa mente que nos conecta con lo divino. Y nos damos cuenta que como seres humanos estamos en un momento de transición donde lo que yo sentí desde pequeña, ahora muchos lo están sintiendo y que muchas veces cuando llegan a una terapia necesitan ser escuchados para poder conectar y decirle a la persona, no, no te preocupes, tú me estás alucinando, tú me estás loca, tranquila. Esto es algo normal que está sucediendo en la humanidad porque estamos conectando desde esa parte crística. O sea, en este momento, qué es lo bonito. Esto nos lo vino a enseñar Cristo y nos vino a avisar de esto que se estaba acercando. Y hoy lo estamos vivenciando como humanidad. Y son muchas las personas que están en ese despertar, en ese mundo sutil, en el Nahual, como lo decían y nos lo han enseñado los chamanes que han estado muy conectados desde el espíritu. Y bueno, pienso que ahí está el para qué era importante que hoy me encontrara con Fernando, estuviéramos en este camino juntos y que emprendiéramos ese apoyo, ese puente. Simplemente somos un puente para ayudar a que las personas vean otra forma de realidad. Ese es el despertar. Respondiéndole un poco a la pregunta que nos llega allí, justamente el despertar es eso de reconocernos en nuestro síntoma. El síntoma es una manera negativa de despertar. El síntoma nos está tintineando ahí, nos está llamando la atención permanentemente. El dolor de cabeza, el cáncer, la enfermedad, o sea, la relación que no funciona, la economía que se nos desmorona. Son llamados de atención del espíritu que nos dice despierte, despierte. Pero entonces, como nos obstinamos en pensar de que lo merecemos, en que somos culpables de la realidad que nos está ocurriendo, que no tenemos salida más que, por ejemplo, dedicar la existencia a sostenernos en medio de la enfermedad, de la carencia, de la soledad, ¿cierto? Entonces, ahí nos arrinconamos en el sufrimiento. Pero cuando entendemos que es una señal la que nos ha venido a dar nuestro cuerpo, la relación, la situación económica, ahí hay la posibilidad de generar nuevas salidas a esa situación que está siendo síntoma, ¿cierto? Entonces, la pregunta tiene que ver con ayudar a despertar a un otro. Espera que Bruno la lea. Sí, bueno, vale. Bueno, acá Laura nos pregunta, ¿se puede ayudar a despertar a un otro si vemos que no despierta por sí mismo? Muy bien. La ruta que hemos tomado Bruno, Laura y para todos es difundir estas cosas que son básicas para entender la vida. O sea, a través del programa ¿Por qué enfermamos? Contarle a la gente que aquello que está pulsando por una respuesta nueva aparece de forma negativa, ¿cierto? Démosle una salida positiva en el sentido de mirarlo como una señal de lo que reclama una conexión más íntima con nosotros mismos. Esa conexión íntima nos trae, obviamente, mayor conectividad a la realidad exterior y al cosmos, para decirlo así. Sí, yo siento que lo que nos pregunta Laura, a ver, es como también en el respeto, porque aquí se trata de lo que cada uno va resonando y va vibrando, porque se trata de una vibración donde a medida que vamos subiendo nuestra vibración, vamos permitiéndonos empezar a percibir realidades diferentes, formas diferentes. Entonces, con el otro, cuando lo vemos, que nosotros percibimos del otro algo que él no ve, realmente toca, más bien yo diría, hacer una invitación a que empiece a escuchar, a ver si resuena, si se permite, porque aquí vienen muchos condicionamientos, hay, bueno, programas que están en nuestro inconsciente que nos limitan a ver. Entonces, digamos que nos toca respetar ese camino de cada quien, ¿cierto? Esa experiencia y confiar de que la misma experiencia va a llevar a que la persona, sabiendo que hay personas que ya están percibiendo, puedan en algún momento pedir la ayuda. En ese respeto. Sí, sí, entendiendo que no podemos forzar a nadie, simplemente podemos invitar a la persona que se haga preguntas, a que se inquiete por su devenir, por la razón y sentido de estar aquí en un cuerpo encarnado, etcétera. Pero ya la búsqueda es de cada quien y para cada uno, porque las respuestas son muy singulares. Y además porque esto realmente revuelca la vida interior. El despertar nos lleva a que nos debe como un terremoto de nuestra vida y nos cambian muchas cosas que realmente, conscientemente, no las quisiéramos cambiar. O sea, son cosas que nos van llegando y que nos van colocando en cambios. Y para eso se necesita poco a poco y hacer como esa parte consciente de lo que el cambio me está invitando. ¿Cómo podemos saber cuando estamos despertando, cuando realmente estamos empezando a despertar? ¿Cómo podemos darnos cuenta? La pregunta sobre ti mismo, ¿quién soy? Hay una cuestión que me gusta mucho de un mago por ahí que dice que es respirar en clave de sol. Clave de sol, el sujeto, ¿quién soy? ¿Cierto? El orden de qué hago aquí, ¿cierto? Y el lugar donde nací, por qué nací en esa familia, qué me trajo a experimentar esta realidad que haya elegido o que he podido construir de alguna manera. Bueno, yo siento que hay diferentes formas, porque depende de cada individuo, de cada ser. Hay personas que desde que nacen ya saben y están despiertos y solamente que lo callan o no se atreven. Otros llegan momentos muy fuertes en su vida donde todo empieza como a generar un caos. Digamos, experiencias que vienen a tocar la vida para que la persona se dé cuenta que hay algo que ya no va a empezar a encaminar de la misma manera, sino que hay que encaminarlo de otra forma. O simplemente en este momento como estamos viviendo, con tanta información que se está expandiendo, el hecho de escuchar un audio y de pronto sentir que eso que se está diciendo allí resuena con su ser y que ha generado una gran alegría, una gran expansión, donde genera cambios, ahí se empieza a dar el despertar. Digamos que yo empecé a sentir este despertar, pero yo no lo quería ser consciente. Yo luchaba, seguí con el sistema como lo seguía mi vida, en el trabajo, en todo, a pesar de que me llegaban, y eso me generaba muchas tristezas, porque no me quería salir del entorno laboral, del entorno familiar, como lo concebía, ¿sí? O en el entorno de familia, pero de una manera diferente. Entonces eso nos lleva a esa búsqueda de que hay algo, y esa pregunta, como dice Fernando, entonces ¿quién soy? y ¿por qué estoy? y ¿para qué esto? Y ahí se genera esa inquietud en el despertar. Aquí tenemos una opinión de Luz Índigo que nos dice, yo opino que todos estamos despertando desde el día en que nacemos. ¿Es posible esto? Oh, nacemos despiertos. Exactamente. El sistema nos va adorneciendo, nos va doctrinando, y nos acopla de tal manera que creemos que tenemos que ir para el afuera. Una persona que empieza a tenerse en cuenta, ahí hay otra clave importantísima, una persona que empieza a tenerse en cuenta y a recordar su infancia, a recordar quién fue antes de haber encarnado. O sea, ahí una clave importante, reitero, es entender que cuando empiezo a recordar quién soy, aparece justamente el despertar en ciernes. Y lo que le ayudamos a la persona en ese proceso terapéutico también es a recordar quién fue en su ser original antes de embriagarse de la realidad exterior y retornar a la embriaguez de la dicha de estar vivo, la dicha de tener un cuerpo, la dicha de haber encarnado y ya haber pasado la frontera de lo sutil a lo denso, que ya es justamente vivirse a través de la sensualidad del propio cuerpo, ¿cierto? Y una de las claves, o mejor, otra de las claves, es aceptar que hay una dinámica también propicia o propiciatoria que nos aparta de nuestra propia naturaleza y es no soportar la sensualidad, la sensibilidad corpórea que vivimos en la infancia temprana. Porque nos transmitieron de que la sensualidad era algo feo, algo dañino, algo perverso, pecaminoso. Entonces, a unos niños les acentúan el asunto de la limpieza, a otros niños les acentúan el asunto del orden, a otros les acentúan el asunto de no se toque, a otros les acentúan la condición de la maldición de ser mujer o la maldición de ser hombres, ¿cierto? Y les van llenando de toda esa onda. Nos enredamos en creencias, el sistema está lleno de creencias en las cuales nosotros incorporamos y digamos que eso es el velo que tenemos, ¿cierto? Entonces, una de las primeras cosas es empezar a atrevernos a cambiar y esos cambios a veces no son tan sencillos. Porque esas mismas creencias nos llevan al dolor, al sufrimiento, a seguir sosteniendo una realidad, porque así, digamos ancestralmente, cuando hablo ancestral familiarmente, se ha venido repitiendo. Entonces, cuando llegan personas a terapias con ese dolor inmenso de por qué yo siento esto y nos damos cuenta que a veces el sentir no es ni siquiera propio, es un sentir que llega familiarmente, que llega en eso que dice Fernando, está incorporado en una creencia que la seguimos sosteniendo. Entonces, digamos que ese despertar, ese nuevo cambio que vamos a tener es concebirnos desde una forma diferente y ser co-creadores de lo que cada uno ya siente y valora. Desde niño venimos con dones y talentos, pero lógicamente nos acoplamos al bienestar familiar de lo que ha venido tradicionalmente. Entonces, ahorita estamos con ese despertar de recuperar lo que hemos venido cada uno como seres a aprender y a co-crear en este planeta Tierra, que es algo hermoso. Los niños de hoy en día son mucho más libres que esta generación que está acá al frente de ustedes. son niños que se atreven al menos al decir no, no me gusta. Y eso habla de que son niños que vienen conectados de otra forma y que se valoran y que perciben lo que es importante y también importante para todos los que están alrededor de ellos. Exacto. Totalmente. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Podemos no despertar durante toda una vida? ¡Ay, qué pregunta! ¡Qué pregunta! ¡Qué pregunta! No sé si tú quieras. ¡Qué pregunta tan bonita! Cuatro caminos, ¿cierto? El camino del mazo, el camino de la aurícula, el camino del disco, y el camino de la flor de mil pétalos. ¿Me explico? El camino del disco, encarno, no me doy cuenta de nada, vuelvo a encarnar, no me doy cuenta de nada. La rueda de enchanzana. Repito, repito, nuevamente. El camino del mazo, aprendo a trompicones, se me va al traste de la salud, se me va al traste de la empresa, la relación, cualquier cosa nos da aviso de eso que nos trae sufrimiento, y es a través de ese sufrimiento que recogemos el aprendizaje. El camino de la aurícula es el camino de la suavidad, en términos de que me permito escucharme y buscar un escucha pertinente que me permita, a través de alguien que recorre el camino, recoger mis ataduras, ¿cierto? Y la flor de mil pétalos pues ya es el esplendor en el dharma que llaman los orientales. Estoy en gratificación y en realización creciente. Sí, sí. La pregunta pues de a mí me causó, porque pienso que también ahí está el libre albedrío y también está la parte del alma, hay almas que vienen a experimentar, digamos, todo lo que afuera, porque en esta era de espiritualidad todos estamos llamados. Aún así, es el respeto de lo que cada ser en su evolución necesita para recoger y ir avanzando poco a poco, ¿cierto? Lo que pasa es que actualmente hay muchas almas viejas, y estas almas viejas como nosotros, digamos que estamos esperando este momento de despertar, pero también es comprensible y no va a pasar nada, simplemente se seguirá viviendo una experiencia, porque a través de la experiencia es que nosotros recogemos realmente ese sentir, digamos, ese llamado. Entonces, digamos que no hay afán, digamos que es en el respeto y que no nos afanemos y que vivamos la experiencia, cada uno como la está viviendo, en ese sentir de me gusta la fiesta, me gusta el reunión con amigos, hay que excitar todo eso porque eso hace parte de la experiencia y hace parte de ese camino de despertar en su momento. Bueno, muchísimas gracias Sandra, Fernando, ya estamos llegando al final, se pasó rapidísimo, y quería invitarlos a unas palabras finales para todos los que nos están viendo ahora en directo o quienes nos vayan a ver en diferido, el mensaje que quieran dejar. Bueno, Fernando trajo un poema, me parece que bonito cerrar con este poema, es precisamente un poema de la emancipación, es lindo porque esa emancipación lo que nos lleva es adentro, al adentro, a reconocernos, al valor de lo que cada uno somos, somos una semilla, y esto pues recordarlo en los momentos más duros que como humanos vivimos, porque hay momentos en que amanecemos con un sol así inmenso y a veces como se nos viene como en nubes todo, entonces recordar de que realmente aquí todos tenemos un papel bonito, estamos en una escuela aprendiendo, y tiene un poema hermoso que lo hizo para emanciparte y para los emancipadores. Se llama emanciparte, el arte de emancipar o liberar. Salta la verdad de tu centro corazón, burbujea claridad si en conciencia te levantas, salta, vuela, canta, y en alas de transparencia para que crezca la paz interna, y un remanso tenga el humano donde contemplarse, salta libre y confiado, salta el muelle que acuna tus verdades, abre el adalí de la lumbre que despierta, toma aliento, vigorízate en los lares del vino nuevo del corazón, sigue la primavera, cultiva el huerto adentro aunque nieve afuera, salta, renueva, suelta, sana los resabios de la educación esquemática, las memorias adversas de la nación asaltada, libera las mentiras labradas al amparo de abandonos y de olvidos de ti mismo, salta, baila, enfócate en la certeza que sólo tu pecho sostiene al compás del centro corazón, canta, baila, suelta, vive en el desván de los miedos, de las prevenciones, que la providencia se abre, al amparo de lo grato, la abundancia se multiplica al ritmo que rescatas tu gracia. Muchísimas, pero muchísimas gracias a ambos, un placer tenerlos con nosotros, muchísimas gracias también a la gente que se sumó, muchísimas gracias a Luminaria Network que hace posible estos vivos, y ya saben que si uno es terapeuta, coach, o especialista en terapias holísticas, y quieren formar parte de Luminaria y tener su espacio, pueden escribirnos a info.luminariatelevisión.com, nuevamente Sandra, nuevamente Fernando, muchísimas gracias, un placer tenerlos con nosotros, y esperamos verlos pronto. Qué bonito. Gracias Bruno por tu invitación, y qué bello, qué bello, que sigan prosperando en este proyecto, y gracias, porque es la manera de ayudarnos a sentir y a percibir, qué bonita labor, gracias. Muchísimas gracias chicos, muchísimas gracias, y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Hasta luego a todos, y nos vemos en la próxima emisión de Luminaria Televisión. Gracias.